No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Bueno, pues, como hace esta quiera, ¿eh? Mira que después está, ya ha sido quiera, pero... ¿y cómo es eso? Sí, sí, sí. No lo quiero, no lo quiero. Bueno, pues, como hace esta quiera. Ay, mira que después está, ya ha sido quiera, pero... ¿cómo es eso? Sí, 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 sí. No lo quiero. ¡Apán! Y no lo quiero. Esteador sí, para que nada, las e, lo quiero. Y no lo quiero. No lo quiero. Gracias.